No nos une el amor, sino el espanto, dijo Borges una vez, y parece que algo de razón tenía. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag, notazo de información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro hoy. Vamos a ver el top 5 de acontecimientos más vistos en la historia de la televisión mundial, el top 5 de Argentina y lo más visto de España, Chile, México, una bocha de cosas tiene este video. Si los videos de este canal te gustan, como siempre, me ayudaría muchísimo que te suscribas apretando el botoncito que dice suscribirse, por supuesto es gratis, es un click, no te cuesta nada, a mí me cambia la vida. Y otra cosa que nos ayuda mucho a los creadores de contenido son los sponsors que nos permiten hacer videos más complejos, más difíciles, y hoy tenemos la suerte de tener uno. Así que muchísimas gracias a Hostinger por patrocinar este video, se termina el año y uno va pensando en las metas para el año próximo, y si estás pensando en armarte un negocio o generar una página web para ganar dinero, bueno, esta es una excelente opción porque es súper simple de usar. Porque Hostinger es un servicio para alojar tu página, pero lo genial es que viene con un creador de sitios web con inteligencia artificial. Vos le pones de qué va tu sitio y te arma uno en base a eso, es una locura. Y después ese sitio que te armó vos podés modificarlo arrastrando y soltando elementos. No hace falta saber nada de programación ni de códigos ni nada. Tiene soporte técnico por chat o por mail las 24 horas, anda realmente rapidísimo. Y además te voy a dejar en la descripción un link con mi código de descuento que es Pablo Molinari, que lo tenés que poner acá, y ahí te va a dar un descuento exclusivo. Es una oferta por tiempo limitado, así que aprovechala. Ahora sí, arranquemos. Vamos a comenzar por el top 5 de los eventos con mayor rating de la historia de la televisión argentina, porque así lo manda el abecedario. Argentina viene al principio. Nada, porque además me sirve para justificar la frase del principio al final del video. Pero antes de meternos necesitamos explicar brevemente qué es el rating. El rating en Argentina es un sistema de medición de audiencia televisiva que se usa para determinar cuán popular es un programa de televisión. Hay un montón de cosas técnicas como el aparatito que tiene la gente en las casas y demás cosas y otros métodos que se usan ahora, pero bueno, no vamos a entrar en demasiado detalle en eso. Lo que tenés que saber es que hoy un punto de rating representa más o menos, estirame mucho el más o menos, a 100.000 personas. Más o menos. Pero antes el número que representaba era menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hay acontecimientos en el pasado con 80 puntos de rating, los 50 puntos de rating actuales significan mayor cantidad de gente que esos 80 puntos de rating del pasado, porque cada punto de rating representa más personas. Y entonces, ¿cómo hacemos para saber si los de ahora eran más o menos personas que los de antes? Momento de apertura de paraguas. Bueno, no lo sabemos. Entonces, ¿puede estar mal este ranking? Sí, puede estar mal este ranking. No uses este video como fuente para la tesis de tu doctorado, ponele. Tampoco sé por qué te mandarías a hacer una tesis de un doctorado en base a este video, pero bueno, cada cual, viste, cada vez hay gente que toma decisiones. Bueno, dicho todo esto, ahora sí, vamos con el top 5 de Argentina. El puesto número 5 es para un acontecimiento que si estás viendo este video el día que se va a estrenar, este video domingo 17 de diciembre de 2023, mañana va a estar cumpliendo un año. Fue la final de la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2022 de Qatar entre dos países, primero Argentina y segundo Francia. Midió 63,4 puntos de rating y las razones son obvias. Final de la Copa del Mundo, Argentina con muchas posibilidades de ganar. Messi protagonizando el tramo final de lo que podríamos llamar el camino del héroe. Un equipazo como pocas veces supimos tener. Un Divo Martínez con un temple impresionante, por decirlo de una manera elegante. Y lo que todos recordamos, un partido agonizante que se termina definiendo en penales y que nos lleva a lo más alto de la existencia humana como el ser social que somos. El sábado 10 de noviembre de 1962 a las 20.30 se estrenó en Canal 13 el programa televisivo musical juvenil llamado El Club del Clan. Programa inspirado en otros musicales norteamericanos como el de Ed Sullivan en donde hacían frecuentes presentaciones personajes como Elvis Presley y otras figuras de esa nueva ola que trajo la popularización del rock and roll. La idea en su momento fue bastante revolucionaria porque acá en Argentina todavía no existían muchos programas que apuntaran directamente a la juventud y que le acercaran nueva música y pasitos de baile. Estos son mis pasitos de baile. Para después ir a repetir a los boliches. Si yo he ido a repetir a los boliches este pasito de baile. Bueno. El programa estaba protagonizado por un clan de amigos. Cada uno con una personalidad y un estilo musical bien definido. Dentro de la enorme cantidad de artistas que pasaron por el programa han estado Violeta Rivas, Pallito Ortega, Chico Navarro. El orangután y la orangutana. El orangután y la orangutana. Ves que le va bien el pasito. Bueno. Sigamos. Johnny Tedesco, Lalo Franzen, Raúl Lavier y varios, varios más. El camaleón ama. El camaleón cambia de color en segunda ocasión. El programa llegó a tener picos de 70 puntos de rating. Y para el año 64, antes de que se termine el ciclo, sacaron también una película que fue un éxito rotundo. El puesto número 3 lo tenemos empatado entre dos acontecimientos. Por un lado, la semifinal de Italia 90 de Argentina, justamente contra el país anfitrión, contra Italia. Llegó a medir 82 puntos de rating contando todas las transmisiones de los canales que lo estaban transmitiendo. Equipo argentino que tenía a Maradona, a Canilla, a Ruggeri y, por supuesto, a quien fue el héroe de la jornada, a Sergio Goicochea. El partido, para variar, fue agonizante. Viste que acá, en este país, nunca un 5 a 0 a los 10 minutos y después aburrirnos 80 minutos viendo la tele. No. Siempre con sufrimiento. Bueno, el primer gol fue de los italianos, pero después empatamos. Bah, digo empatamos, yo no hice nada, ¿no? Con un gol de cabeza del pájaro Canilla. De ahí fuimos a la larga y todo concluyó en una definición por penales, en donde Goico atajó dos tiros consecutivos que nos llevaron a la final, que después, lamentablemente, perdimos. ¡La Argentina llega a la final! Y este puesto es compartido por el otro acontecimiento que muchas personas piensan que es el top 1 del rating argentino de toda la historia, el casamiento de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Fue en 1967, fue transmitido por el programa Sábados Circulares, conducido por Pipo Mancera. Canal 13, otro programa musical juvenil de ese momento. Palito en su mayor pico de popularidad como cantante, que ya había abandonado el club del clan y que había conocido a Evangelina y se había enamorado de ella haciendo una película que se llamó Mi Primera Novia, donde paradójicamente lo que sucede es que se enamora de ella, pero que termina asistiendo como invitado a la boda de ella con otro tipo. La película fue un éxito, pero la gente ansiaba un final feliz y como pocas veces sucede en la vida, la realidad les dio el final feliz que estaban buscando. Palito y Evangelina se casaron transmitiendo todo por televisión y haciendo un rating histórico de 82 puntos. Nuestras cámaras, como la de tantos colegas del mundo, están transmitiendo los detalles de esta ceremonia. El segundo puesto es para la selección argentina contra Alemania en el Mundial de México 86, partido que tuvo picos de audiencia de casualmente 86 puntos. Elijo creerlo. El partido era un 2 a 0 cómodo para Argentina, pero en el segundo tiempo Alemania empató para meterle un poco de picante y sufrimiento porque no te le ibas a llevar de arriba, claro que no. Como dije, en este país sin angustia, nada, nada. Pero después casi sobre el final Burruchaga mete un golazo que nos lleva a nuestra segunda Copa del Mundo. Y este Burruchaga que confirma no solamente este gol importantísimo, trascendental, histórico. Y teniendo en cuenta el primer puesto se ve que en Argentina no nos une tanto el espanto sino el amor. El amor por ver a dos tipos cagándose bien atrompados. Se ve que hay mucha gente que le gustaba o que le gustaba en ese momento. Pero no eran dos tipos cualquiera. Eran Muhammad Ali y Ringo Bonavena. 1970, plena época dorada del boxeo argentino. Un mes antes de esta pelea, Monzón había ganado el título de campeón del mundo. Y eso le metía mucha presión a Ringo que además había fanfarroneado mucho los meses anteriores. Inclusive antes de la pelea lo había chicaneado a Ali llamándolo gallina, entre otras cosas. La pelea fue dura para ambos. En el noveno round Ringo lo logra tirar al piso a Muhammad Ali. Pero este se levanta para no volver a caer. Y en el round 15, el último en esa época, le gana por knockout técnico tirándolo tres veces a la lona. Y con toda la chicana previa y todo ese background pugilístico y toda esa presión, la pelea llegó al récord de 90 puntos de rating. Al terminar la pelea, Ringo se disculpó por todo lo que le había dicho a Ali, diciéndole que era solamente para ponerlo nervioso. Y bueno, ahí tenemos el top 1 de la televisión argentina. Y antes de meternos con el top 5 mundial, pasemos un poquito por otros países. Lo más visto en la historia de la televisión española fueron los penales o penaltis entre España y Portugal en la semifinal de la Eurocopa 2012, con más de 18 millones de espectadores. La Eurocopa, si alguien lo sabe, es más o menos como la Copa América, pero de allá. Es mi definición. La pelota no quiso entrar en todo el partido, ni en la prórroga. Así que se definió en los penales, donde la pelota siguió sin querer entrar. Porque los dos primeros tiros los atajó el portero de cada equipo. El tercer lanzamiento quedó a cargo de Iniesta y fue el que rompió el maleficio. Y en el cuarto tiro, Bruno Alves de Portugal de Herra. Y España llega a la final de la Eurocopa 2012. Y lo más visto por fuera del fútbol fue el final de Operación Triunfo 1, con más de 12 millones de espectadores. El ganador fue David Bustamante, pero el que conocemos todos acá en Latinoamérica fue el que quedó segundo, David Bisbal. Suerte, David Bisbal. Lo más visto en la historia de México con 40,3 millones de espectadores fue su derrota contra Argentina en Qatar 2022. Se sabía que la selección argentina era muy buena y una de las favoritas para llevarse la Copa, pero aún así la esperanza es lo último que se pierde, por supuesto. La derrota fue por 2 a 0, pero perdieron contra el campeón y en fase de grupo. Si la suerte era otra, tal vez nos encontrábamos en la final. Por su lado, en Chile, en agosto de 2010, uno de los mineros atrapados en la mina de San José escribía en un papelito Estamos viejos 33. El bip en el medio de la frase es porque sí, esa frase está registrada por el susodicho minero. El derrume se produjo el 5 de agosto y fueron encontrados con vida 17 días después, sanos e ilesos, pero con síntomas de desnutrición. Bueno, la transmisión del trágico y fortuito evento captó la atención de 12,9 millones de chilenos. Y no solo de los chilenos, ya que se calcula que ese evento fue visto por mil millones de personas en el mundo. Es el momento cúlmine de lo que ha sido la operación de rescate de 69 días, el primer hombre que aflora. Y vos me dirás, mil millones de personas, eso seguramente entra en el top 5 mundial. Bueno, no, vamos con el top 5 mundial. El quinto puesto lo ocupa un evento que ya mencionamos anteriormente y que ocupa exactamente el mismo puesto entre lo más visto de Argentina. Es la final de la Copa del Mundo del año pasado, que tuvo lugar en Lusail, en Qatar, el 18 de diciembre de 2022, con 1.500 millones de espectadores, solamente contando el medio televisivo en el mundo. El cuarto puesto lo ocupa el concierto Live Aid de 1985, con una audiencia estimada de 1.925 millones de espectadores. Tuvo lugar en Londres, Inglaterra y en Filadelfia, Estados Unidos, el 13 de julio de 1985. Para los centennials, que no lo vieron, fue un concierto a beneficio de la población de Etiopía, que desde 1983, dos años antes, venía padeciendo una sequía brutal. Y entonces hicieron ese concierto, que fue en los dos países al mismo tiempo, y se transmitió vía satélite a todo el mundo. Idea de Boy George, el cantante de Culture Club, y de su baterista John Moss, y fue algo tremendo. Nunca se había hecho nada semejante. Significó el regreso de Queen, participó Paul McCartney. Phil Collins tocó en ambas sedes el mismo día, o sea, tocó en una, se tomó un avión y fue a la otra. Y Mick Jagger y David Bowie quisieron cantar Dancing in the Streets en los dos estadios y países diferentes al mismo tiempo, pero tenían problemas técnicos, básicamente, tenían un delay muy zarpado. Ay, perdón, porque escucho con deleite. Y entonces, como por las cuestiones técnicas no se podía, pasaron el video y ya. No solucionaron fácil. Y además de todo esto, por si te faltaba como entusiasmo, el presentador en Filadelfia fue Jack Nicholson, y también estuvieron Elvis Costello, Sting, Yuchu, Elton John, The Who, George Michael, Bob Dylan, una guasada. Bueno, la recaudación superó los 100 millones de dólares, y por este motivo, entre otros, el 13 de julio fue nombrado Día Internacional del Rock. Uno de los ausentes en el concierto que acabamos de decir fue el rey del poco, Michael Jackson, que falleció en 2009 y cuyo funeral fue visto por 1950 millones de espectadores en todo el mundo. Fue en Los Ángeles, Estados Unidos, y acudieron Mariah Carey, Queen Latifaz, Stevie Wonder, Lionel Richie, entre muchos más. Y entre las canciones que se tocaron y los discursos y anécdotas que se contaron, el evento terminó resultando muy espectacular y muy emotivo, y por eso tanta audiencia. El cierre fue con su propia banda, tocando Man in the Mirror, y una luz puntual iluminando un micrófono con nadie detrás. Corría el 2005 cuando Bob Geldof se unió de la mano de otros artistas para exigir a los gobiernos la erradicación de la pobreza y medidas que combatan el cambio climático. Y evocando al mítico Live Aid que acabamos de mencionar en el cuarto puesto, crearon el Live Aid, que fue una de las mayores campañas benéficas del siglo XXI, y que contó con una audiencia estimada de 1.975 millones de espectadores. Tuvo 11 sedes simultáneas en todo el mundo, más de 1.000 artistas encabezados por Madonna, YouTube, Paul McCartney, Stevie Wonder y varios, varios más. Y además contó con el regreso inédito de Pink Floyd para el cierre del festival. Pero ni la mayor de las campañas benéficas ni los más de 1.000 artistas lograron reunir tanta gente como la muerte intempestiva y accidental de una persona joven, bella, millonaria y con conciencia social como fue Lady Di. El 6 de septiembre de 1997, tras la muerte de la princesa más querida del pueblo inglés el 31 de agosto, se realizaron los funerales en Londres, a los que asistieron más de 250.000 personas, pero la audiencia en televisión se registró en más de 3.000 millones de personas. La BBC recibió solicitud de señal de más de 50 países. Este funeral obviamente fue mucho más protocolar que el de Michael. Asistieron también celebridades y mandatarios de todo el mundo que fueron a despedirla. Y también contó con la presencia de Elton John, que tocó un tema especialmente compuesto para ella y que luego se transformó en un éxito total. Estamos hablando de Candle in the Wind. Y hasta acá llegó este ranking. Quedaron afuera varios eventos destacables, la verdad, como por ejemplo la llegada del hombre a la luna con una audiencia de 530 millones de personas. Pero pensemos que para la época esa cantidad de personas viéndolo alrededor del mundo era una guasada. O también uno de los primeros conciertos que se transmitieron vía satélite a todo el mundo, que fue en 1973, el Aloha From Hawaii de Elvis Presley, con una audiencia estimada de 450 millones de personas. Pero bueno, obviamente esos números, pese a que en su época fueron tremendos, están bastante lejos de las bestialidades de números que acabamos de ver. Espero que les haya gustado. Pásenle el video a alguna persona que crean que le puede llegar a copar. Si no, como siempre, un like o un comentario me hacen más que feliz. Gracias por haberme acompañado. Si tenés dos segunditos más, mirad alguno de los dos videos que vienen ahora al final. Nos vemos la próxima gente. Chau. Chau.